¡Aquí va! ¡Aquí vamos a la computadora! ¡Ay, no! ¡Ay, qué millón! ¡Dale, dale! ¡Ay, no, Dios santo! Bueno, eso es que me gusta, para ver las reacciones. ¡A mí yo no me da nada! ¡Aquí vamos a la computadora! Yo me subí en el guaguatuchincha. ¡Ay, por madre! ¿También es alto? ¡Sí! ¡Miren que aquí vamos pasando por debajo de acá! ¡Ay, aquí está el barrio! Esta hace parte de San Javier. La Comuna 13 hace parte de toda esta montaña que estamos viendo hasta la parte de atrás. Ya cuando bajemos ahorita a la montaña va a ser otra comuna. ¿La Comuna 13 es la que se está ahí? ¿Gente pues regenerando? Sí, pues hay barrios que han sufrido muchos episodios violentos, pero que ahorita vamos a ir a uno de los barrios más turísticos que tiene la comuna. ¡Claro! ¡No, valiente! ¡Ay! ¡Turbulencia! ¡Turbulencia! No, para esta época del año están floreciendo todos los guayacanes. Hay guayacanes rosados, blancos y amarillos. Los guayacanes. Los guayacanes. Me re今 hay unos rosados. Sólo canllo. Sí. Sí. Thank you. so No, no, no para todas las personas que viven por acá, por este lado de la montañita.